Seguimos en estas hermosas postales, esas panorámicas de la montaña mágica de Siloé. Hoy lunes 29 de enero de 2024 con estas nubes blancas. Aunque el ideal en el ACV se que hay posibilidades de lluvia, con estas nubes por este lado de la ciudad posiblemente no vaya a haber lluvia. Aunque pues obviamente el fenómeno del niño, este calentamiento global, nos lleva a pensar que en cualquier momento podía caer agua. Además el viento es muy frío, pero no vemos nubes cargadas de agua, las vemos muy blancas. Cuando la nube está oscura es cuando hay posibilidades de lluvia, pero el tiempo está loco. La comunidad se mueve en Gualas, se mueve en particulares, en motos, en bicicleta. A estas horas de la tarde de este lunes 29 de enero de 2024, la estación del cable de Brisa, la estación del cable de Lleras, la estación del cable de Tierra Blanca, operando el cable de forma normal, aunque tuvo alguna falencia hace unos cuantos minutos. Aquí nosotros continuamos con esta hermosa postal, esta panorámica de esta montaña mágica de Siloé. Hoy, lunes 29 de enero de 2024. En este momento la temperatura es de 26 grados centígrados, con tendencia a la baja, y con estas hermosas nubes y la estrella de Siloé de fondo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!